Con ustedes la mejor canción de mi vida Acá se toca Vallenato y Alma Parrandera El Buenavida Cada vez que voy a las cantinas La señora se me pone guapa Y hasta me insulta con rabia y con ira Como si ella me diera la plata No comprende que aquel que trabaja Merece descanso y le hace buena vida Yo vivo tranquilo trabajando la semana Sábado y domingo lo cojo pa' divertirme Voy a las parrandas porque soy un hombre libre Nadie me lo prohíbe porque no me da la gana Si me provoco un trago me lo bebo Y si veo una hembra la enamoro Para cuando el día que muera Yo llegue donde San Pedro Y él me diga oye me aleja usted Como quiso de todo Aquí tiene su puesto en el cielo Pa'l infierno van los bobos Y ese que no bebe Que no parrandea Que no mujerea Que no busca otra Y ese que no bebe Que no parrandea Que no mujerea Que no busca otra ¡Vamos, Rami! Cada vez que yo salgo a la calle Me la monta es cuando llego Ahora que te encontraste con esos Te ha vuelto un poco más gozón Cada vez que yo salgo a la calle Me la monta es cuando llego Muchas veces he intentado pegarme El problema es que yo no me dejo Cada vez que lo intenta la dejo Pa' que vea que debe respetarme Porque todo hombre que trabaja como papi También se merece su rato y cuenta de tensión Con lo que me gano cumplo Con mi obligación Y lo que me sobre En parranda me lo gasto Y así vivo gozando compañero Lo que uno se lleva es lo que se goza Para cuando el día que muera Yo llegué donde San Pedro Y él me dijo Oye, Daniel Tú eres cabecita loca Aquí tienes un puesto en el cielo Pa'l infierno va el idiota Y ese que no bebe Que no parrandea Que no mujerea Que no busca otra Y ese que no bebe Que no parrandea Que no mujerea Que no busca otra No, 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 no No, 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 no